¡Vamos a jugar con tu cabeza, con otro gato! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué pasa! ¡Ay, alarme! ¿Qué le pasa? Digo, ¿qué le pasó, bombón? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Vele, vele, vele, vele! Ya ni que fueran súper rayadillas. ¡Otro empate! Voy a hasta que lo hagan. ¡Ya está bien, está bien, está bien! ¡Está perdiendo tiempo! ¡No tiene mucho tiempo! ¡3 con 10 el límite! ¡Les queda ahí nomás! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Ay, ay, ay! ¡Siga, siga, que hay más! ¡Ay, chivo, gracias! ¡10 segundos! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Ok! ¿A veces lo completaron? ¡3 10! ¡No, no, no! Hay que esperar los otros. ¡3 10! ¡3 10! ¡3 10 y no lo completaron! ¡Ok! ¡Vamos! ¡A la cuenta de tres! ¡1! ¡2! ¡3! ¡3 10! ¡2! ¡2! ¡ wilde! ¡3 10! ¡1! ¡3! ¡1! ¡2! ¡1! ¡1! La Gatuela y el Salva Vidas. Están a punto de completarla. Ok, se están acercando a la siguiente ronda. Si logran vencer este obstáculo, pasan a la siguiente ronda. Si éste lo logran colocar, pasan a la siguiente ronda automáticamente. Ok, 1.29. Bueno, lamentablemente el bombón con su millonario le dicen adiós a esta competición. Ahora, nos quedan ¿cuántas parejas? Cuatro. Armando, guarda por favor. Todo, también el relojito. Ok. Cuatro, cuatro. Al final dieron menos tiempo. Sí, menos tiempo. El vaquero y el diablo. Sí. ¡El diablo! Un segundo viejo con el diablo. Uno cuarenta y cuatro. 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 Cuatro. Uno cuarenta y cuatro. Uno cuarenta y cuatro. No, pero ellos fueron más. Ok, ahora por favor tráiganme para acá una manzana que estaban hecha. ¡Ay, a maldita! ¡Ay, a maldita! Cuatro manzanas, pero con cuatro parejas. ¡Ay, ay! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! No te pases. ¡Eres maldita! ¡Uy! ¡Estoy mijando! ¡Ahí estamos! ¡Uy! ¡Tú puedes! ¡Qué tienen! ¡Pon gusto! ¡Vamos aquí! ¡No está gallana! ¡Fugie! ¡Ok! ¡Démosle! ¿Qué vamos a hacer con esto? ¡¿Qué es? ¡Las comas, Julio! ¿Qué pasa, raza? ¡Cuatro, cuatro marcanitas! ¡Qué vamos a hacer aquí! ¡Vaya! Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos cuatro parejas. De aquí se va a ir una pareja, al menos. Así que, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pareja de... ¿Por qué te pones de este lado? Dulce. Bueno, empecemos de este lado, pues. También, de este lado. Vaya, comenzamos de este lado. Pareja suya, por favor. Ella, ve. Mi novia, la que nos va a casar. Vaya, pase para este lado que no puede ver el público, dice. Vaya, entonces, ella va a tener aquí la manzana. Usted tiene que lograr llevar la manzana hasta la boca de ella y luego, cuando esté ahí, se la comen entre los dos. Sin mordarla todavía. No, de él. ¿Así pegado? Sí. Ah, no hay de comer, papi. Sí, pero hasta que le llevan la boca. Ah. Vaya. Vamos a medir el tiempo que tardan para hacerlo. ¿Y a dónde empezamos? ¿Del estómago? ¿Del estómago de la chica? No, con la boca no la puedo agarrar mientras no llegue a la boca de ella. Ah, ok. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Quítense ellos, quítense, quítense. Quítense. Espérense. Espérense. Agachó. Vamos, vamos, diablo Empieza nuevo, empieza nuevo Vamos, vamos, bicho Casi, 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 casi no logramos Dale, dale, dale Ya casi, ya casi, ya casi Vamos Ay, está bien �, chavo Voy a comerla, voy a dear No, que no se caca, que no se caca Uno muerde, uno agarra y otro muerde La otra más rica Tiene la boca, tiene la boca Dale, dale Y por qué una boca se le caen Camila come, come, come Ah, no, uno que la agarre y el otro la la come Ah, sí, te alcanza la boca Sí La baliza Agarrala bien, agarrala bien Se la vas a agotar, se la vas a agotar Que la agarre bien Vamos, vamos Con calma que tienen tiempo Comer alrededor que le va a llegar al medio Ay, dale a comer, ay, dale a comer Bárbara, primo, te traigo una Ok Bárbara, primo, te traigo una Trague, trague, trague Lele ¡Opura, Lele! ¡Bravo, cha! ¡Eso es lo que va a dar! Ya, ok Dos cuarenta segundos Dos minutos con cuarenta ¡Quieto, pobre, Lele! ¡Por trago, por trago, por trago, por trago! Cabal, ok Oiga, mona 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 Oiga lo que dice la de Lele Por eso estamos como estamos, por trago Por trago Por trago, ok ¿Cuánto? Dos cuarenta Dos cuarenta, ok Vaya, siguiente pareja El chaparrito con la chaparrita ¡Eso es lo que dice la de Lele ¡Vamos, vamos! Con el salvavidas A ver si no me equivoco A ver si no me equivoco Me como un melón Oiga lo que dice el salvavidas A ver si no me equivoco Me como los melones En lugar de la manzana Ok, empieza aquí Desde la altura del abdomen Ahí Ok, permítame Vamos a contar Ok, a la cuenta de tres Uno, dos, tres Ya Ahí no te va a quedar a vos Ahí no te va a quedar a vos Oiga, oiga, oiga Se le entraba a él Se le entraba Casi la agarra Casi la agarra Yo la puedo engordar Ahora sí Empieza la acción ¡Vamos, vamos! Eso es mi idea Vuelvan así ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es lo que pasa aquí! Me lo va a quedar Yo la tengo que comer No es bueno para comer Aquí No va a dar En el nocín Aquí Ya Mira Vejare 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 y vamos vamos salvavidas está dando la opción vamos vamos con mucho tiempo les puede pasar a su pareja la mitad para que siga comiendo tiempo dos con dos bien, bien, bien vamos, vamos ok